El respeto al medio ambiente que evoca la capitalidad verde, concedida a Vitoria por la Unión Europea en diciembre pasado, ha saltado a los platos de la Alta Cocina por medio de una publicación en la que 16 destacados restauradores internacionales rinden su particular homenaje a la capital vasca. La publicación, en la que participan grandes de los fogones como René Rezepi, considerado actualmente el número uno de la cocina del mundo, se ha presentado en el restaurante Zaldiarán de Vitoria. Gonzalo Antón, responsable del restaurante e impulsor de esta publicación. Queremos dotar un poco a llevar más fuera de nuestra provincia o de nuestro entorno autonómico el que el turismo que nos venga este año a través del movimiento de la Green Capital nos beneficie a todos y que vean esta cultura gastronómica que tenemos en Vitoria que es de las grandes de España. El jefe de cocina del restaurante, Pachi Ezeiza, ha diseñado las mañanas de la Green Capital, cubiertas por una nube, en este caso de sándalo, y estas son sus sensaciones del plato. Te lo vas comiendo, lo vas oliendo y a la hora de hacer, sobre todo en la cocina cuando lo estamos haciendo, uno se queda prendado. Es como cuando pasa una chica a la que huele a perfume, pues te deja ese concepto. Junto a Ezeiza, también una docena de cocineros de Vitoria han presentado sus creaciones en homenaje a la capital verde, sumándose así a la corriente verde que se ha introducido en la alta cocina y que se basa en el uso de ingredientes de calidad y de la zona.